Yo vivo en Dallas, Texas y como ya saben en cualquier lugar ocurren cosas que son difíciles de explicar o creer. Me encontraba con mis amigos en la escuela, platicando de cosas de terror y estábamos tan fascinados que mi maestra al vernos empezó a contarnos una historia que ocurrió hace tiempo, así más o menos va la historia. Era una noche de homecoming dance baile de graduación y como siempre las parejas de enamorados se iban a algún lugar más cómodo para ellos. Esa noche, una pareja de estudiantes, de los más populares, decidieron salir del baile e irse al lago para estar más tranquilos, sin tanta gente a su alrededor. El lago es una zona apartada y oscura donde no es nada prudente estar por la noche y mucho más imprudente para una mujer, pues ahí han tenido lugar abusos y violaciones. Al cabo de unos momentos íntimos, la pareja escuchó algo, sobre todo ella sentía que algo no andaba bien y quería regresar a casa pero el chico no se lo permitía y aunque la chica insistía enfadada el chico la forzaba para que se quedara con él, así que empezó a gritar y justo en ese momento algo atrapó a la muchacha desapareciendo al instante, el chico no pudo hacer nada más que correr y correr y nunca se supo más de él, muchos dicen que ella se ahogó en el lago. Desde aquel día, se cuenta que cada homecoming dance a esa misma escuela y sobre medianoche, ella se aparece con su bonito vestido blanco haciendo autostop. Se dice que solo alcanza a decir, ¿me puedes llevar a casa? Es que mi novio me dejó aquí y todavía no ha regresado por mí, vivo a dos cuadras. El conductor del vehículo accede y cuando voltea para decirle algo o para preguntar allí no hay nadie, la muchacha desaparece, pero cuando el conductor revisa el asiento trasero de su carro, donde la muchacha se sentó, está húmedo y frío. Eso es lo que cuentan, y solo les pasa a personas que van conduciendo solas en mitad de la noche. Gracias por ver el video.